Esta es la placa alusiva a la inauguración del boulevard Tepí Jalisco, el nuevo boulevard Tepí Jalisco, el crédito otorgado al alintamiento decidido por Roberto Sandoval Castañeda y siendo gobernador Ney González Sánchez. Aquí el comentario es de que faltan algunos nombres que deben ir en esta placa dentro de la república. También un gran ayarita que ha estado apoyando esta obra, que apoyó esta obra, de Víctor Canoas Moreno, que se comenta entre la gente que conoce al ámbito político, el ámbito social, que es un hombre cercano al presidente Calderón. Víctor Canoas Moreno, y que Roberto Sandoval Castañeda en su gestión en México, en México a nivel central, pues ha negociado obras como el boulevard Tepí Jalisco. Qué bueno que personas como el amiciado Víctor Canoas Moreno estén apoyando, de acuerdo a la cercanía con el presidente de la república, Calderón para que apoyen ahí. Ojalá haya muchas obras como esta, esta obra hermosa del boulevard Tepí Jalisco, orgullo de los patricenses, orgullo de los nayaritas. Calderón Carckeado Calderón Carerca Esta es la magnífica obra Bulevato Fisalisto, el nuevo Bulevato Fisalisto. Aquí está la placa alusiva del gobierno del Estado de Nayarit, el 28º Ayuntamiento Constitucional de Tepic, presidido por Roberto Sandoval Castañeda, entrega al pueblo de Tepic Nayarit la obra magna, nuevo Bulevar Tepic Jalisco, siendo gobernador del Estado de Nayarit. Medi González Sánchez, inaugurado el 9 de octubre de 2019, decíamos al principio que sin duda que hace falta el reconocimiento al presidente Calderón y a la mayorita Víctor Cánovas Norengo. Ahí está la gran obra de Levar Fisalisto.